Oye, la N y la D, y esto es pa' las chiquititas, que son todas peligrosas. Chiquitita y peligrosa, en la cama ella es otra cosa. Chiquitita y peligrosa, empieza cariñosa y después maldadosa. Chiquitita y peligrosa, en la cama ella es otra cosa. Chiquitita y peligrosa, empieza cariñosa y después maldadosa. Ella es chiquitita, pero de estatura, no la busques porque no estás a la altura. 1.60 centímetros de una figura con una rica cintura que me deje en la locura. Una aventura sin censura, sin conquistas a la chiqui, chiqui, chiquitita. De redista le gusta que le insista, pa' que en la cama la desvista. Cuerpecito deportista, dice que solo se deja con artistas. Que enrola y que distinta porque no es celosa. Si llego a romperle la pista, que le dé su tiempo, que aún no está lista. No busca relaciones, prefiere estar sola, solita. Chiquitita y peligrosa, en la cama ella es otra cosa. Chiquitita y peligrosa, empieza cariñosa y después maldadosa. Ella es chiquitita, se hace la trenza rosa. Me tiene loco su mirada, yo la haría a mi esposa. Para verle todos los días esa sonrisa. Y sácale más fotos que la gente en la tarotiza. Su belleza es más grande que la galaxia. Y cuando pasa a costi, va a toco en su fragancia. No se cremo de él igual le da el corte. Y nunca se ha preocupado por su corte. Su belleza es más grande que la galaxia. Cuando pasa a costi, va a toco en su fragancia. No se cremo de él igual le da el corte. Y nunca se ha preocupado por su corte. No se cremo de él igual le da el corte. No se cremo de él igual le da el corte. No se cremo de él igual le da el corte.